Desiree Hernández y Miriam García, ambas de 14 años, y Antonia Gómez, de 15, fueron vistas por última vez en la localidad de Picasset. El crimen de Alcácer se convirtió en el suceso del año. Justo me pilló en Valencia porque estaba haciendo un reportaje precisamente sobre todo lo que se había creado alrededor de la desaparición de las niñas. Y cuando se encontraron los cadáveres, aquello se convirtió en un drama nacional. Todos los periódicos y todas las televisiones mandaron a sus empiados especiales o a sus primeros espadas. Algunos medios, no sé si nosotros yo creo que no, llevaron el tema, exageraron un poco lo que estaba ocurriendo, pero estaba empezando a desarrollarse lo que luego hemos conocido como la telebasura. Aquello fue el inicio de una escalada que ha continuado bastante con el paso del tiempo. No hay más que ver la cobertura que estamos dando a casos como el pequeño Gabriel, el pececito, o el niño que se cayó al pozo. Y sucesos de este tipo, cuando se produce el asesinato de una niña, la desaparición de un niño, pues consiguen subir las audiencias hasta un 40%. Con respecto a la serie que estrena ahora Netflix, yo diría que para los amantes del género, de los sucesos, que somos muchos, a mí es un género que también me gusta personalmente, pues tiene cosas interesantes, porque cuenta todo lo que ocurrió hasta antes de ayer. Hay muchas cosas que las hemos olvidado con el paso del tiempo. Es curioso porque está muy centrado en una de las figuras que más dieron que hablar en aquel momento, que fue Fernando García, el padre de una de las niñas, Miriam García. Él, de alguna manera, se convirtió en portavoz de todos los padres. Y, como cualquier padre, cuando te produce, te pasa una cosa de este tipo, pierdes un poco la cabeza, te vuelves loco, es un drama terrible. Y, de alguna manera, aquello fue un poco su tabla de salvación. Desde el primer momento, esto se cuenta bastante bien en la serie, él interfería en las investigaciones de la Guardia Civil. Quería que se registraran todos los chalés de los alrededores, porque pensaba que las niñas estaban ahí y que estaban abusando de ellas y demás. Luego, nunca aceptó el juicio en el que se juzgó a Miguel Ricard, el único detenido del caso, el que parecía que era el principal inculpado, que Antonio Anglés desapareció. Desapareció para siempre. Condenado a 170 años de cárcel, 20 años y 11 meses después, saldrá a la calle. Queréis ir a la prisión, podéis venir viajando, veréis. Yo creo que otro de los aciertos de la serie, bueno, más que un acierto, es que es un descubrimiento. Se desvelan, creo que no se hayan visto nunca, escenas del juicio, el juicio en el que se juzgó a Miguel Ricard, que era el único acusado que estaba detenido. Hay escenas muy impactantes y muy fuertes. Hemos criticado mucho el espectáculo que se hizo en el pueblo, esa noche con los padres llorando y utilizando un poco todo ese drama, pero realmente en el juicio se dijeron cosas terribles sobre lo que les ocurrió a las niñas en ese cautiverio. Por encima de los hechos que se iban descubriendo, ellos mantuvieron lo que se conoció como el caso Alcácer. En concreto, en televisión, Pepe Navarro, en su programa, daba pábulo a todo tipo de especulaciones, lo que contribuían a enloquecer mucho más a la gente con lo que estaba ocurriendo. Y se especulaba con que había una película donde aparecían destacados personajes del mundo de la política o del espectáculo que habían participado en la violación de las niñas. Como digo, aquello no se pudo probar nunca. Paco Lobatón, que tenía un programa de televisión y le dedicó muchas, muchas horas a buscar a las niñas. Excelente deportista. Su habitación está decorada con las medallas obtenidas en las prácticas deportivas que realiza. Su pasión es el patinaje. Sus patines, tanto los rotos por el uso como los nuevos, la guardan en su casa. También hay muchas escenas sobre el programa de Mieves Herrero, que fue tan discutido y tan polémico. Hemos captado ese momento, pero estoy segura que en cualquiera de las otras familias se ha producido de la misma forma. Vamos a compartir ese dolor. ¡Ay, sus ojos! ¡Papá! Gracias.